Y ahora nos comunicamos con el doctor Carlos Hernández, salubrista, miembro del Comité Científico Interdisciplinario. Doctor, vamos a hablar más adelante sobre el retorno a clases que han ordenado las autoridades y cuáles son sus recomendaciones para los padres de familia. Pero empecemos con el estado actual de la pandemia. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, ha habido casi 3.500 casos de contagios y un total de 108 fallecidos. Y en las últimas seis semanas, según el MinSA, se ha mantenido un promedio semanal de nuevos contagios en torno a 320 casos, unos 45 diarios y 9 fallecidos por semana. O sea, un muerto por día. ¿Significa esto que, según las autoridades, según el MinSA, ya se contuvo el crecimiento exponencial de la pandemia? Efectivamente. Según los datos oficiales, lo que nos estamos, estamos registrando una curva que después del crecimiento acelerado exponencial de la segunda mitad de mayo e inicios de junio, inició un declive. Y a partir de los datos oficiales que nos brindan semanalmente, a partir de entonces, sí hay una meseta. Incluso en las últimas dos semanas ya empiezan a insinuar muy suavemente un posible o un presunto descenso de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Y de las muertes, porque efectivamente casi que es una estabilidad en el número de muertes en 9, 8 y sobre todo la moda y la mediana son 9. Pero eso coincide con otras señales. Principalmente, primero, y es muy importante señalarlo, coincidimos en el ascenso, todos, todas las fuentes de información. Coinciden en lo que pronosticamos en algún momento de que la curva de ascenso acelerado iba a ser en la segunda mitad de mayo. Eso es muy importante anotar. Otras fuentes de información, otras evidencias nos están diciendo que efectivamente el número de casos se ha estabilizado en las tres últimas semanas. El Observatorio Ciudadano coincide en eso, tanto en casos como en fallecidos. Nuestra observación, nuestras señales en los hospitales nos dicen que el número de casos no ha crecido, se ha mantenido, está más o menos tranquila. Es decir, no hay saturación, no hay demandas elevadas en los servicios. Pero la cantidad de casos, tanto de contagios como de fallecidos, por ejemplo, que registra el observatorio, son considerablemente distintos. El observatorio habla de 2.247 fallecidos, o sea, 22 veces más que el MINSA y 8.500 contagios, solamente entre dos y tres veces más contagios que el MINSA. La tasa de crecimiento que marca el observatorio, ¿tiene esa misma tendencia de supuesta, digamos, normalización? Aún con el subregistro que nosotros sospechamos que tiene incluso el observatorio, nosotros pensamos que hay un gran subregistro, porque ese es un sistema de información comunitario, que nosotros llamamos comunitario en el sentido de que parte de la identificación de casos que son notificados por los familiares o por los médicos o por los servicios mismos y contribuyen a ir agregando casos por semana, por día y por semana, y es recogido por la confianza que ya se tiene en el observatorio. Pero obviamente eso ha dependido de la voluntad de la declaración del caso. Entonces eso, hay personas que se quedan por fuera de eso. Si uno hace nomás una relación entre los casos y fallecidos en el observatorio, en los datos del observatorio, nos da una mortalidad súper elevadísima, casi del 25%. Y eso se da porque nosotros pensamos que hay un subregistro en el número de casos. Hay siempre menos subregistro en el número de muertes. Por eso muchos de los análisis que internacionalmente se están haciendo, se centran más en las muertes que en los casos. Los casos diarios reportados, tanto por los gobiernos como por otras entidades, por ejemplo, OMS, la Universidad John Hawkins, están dependiendo de cómo los gobiernos han aplicado las pruebas. Si yo las centralizo y las pongo solamente en los casos graves, lo que voy a tener ahí no es el número de casos, sino el número de casos graves detectados y atendidos en las unidades. Pero como el ejemplo de Alemania y de otros países que han hecho barridas con las pruebas, en donde hay casos hasta positivos, incluso asintomáticos. Entonces la diferencia, la heterogeneidad en la información de los casos reportados depende totalmente de la modalidad y la estrategia de aplicación de las pruebas. Por eso es mucho más confiable el análisis de la mortalidad de las muertes. Y a propósito de eso, las autoridades han revelado una información que amerita una interpretación para saber realmente qué impacto tiene. Dicen que entre el 11 de marzo y el 30 de junio hubo más de 2.000 muertos por neumonía, 2.344 muertos. Esto significa, si acaso fuese una tendencia, digamos, distribuida en el tiempo, más de 20 muertos por día. Podrían ser muchos más muertos en un día. ¿Cómo se compara ese dato, que es un dato oficial de las autoridades, con los fallecidos por neumonía en los años recientes? Nosotros, es decir, hay una metodología ya mundialmente reconocida que se llama el análisis de la sobremortalidad. Es decir, que sobre la base de series históricas podemos pronosticar cuáles son la cantidad de muertos de determinada enfermedad o de las muertes totales que esperamos para el período vigente. Y si hay una desviación en el registro de las muertes, muy brusca, abrupta, se genera una alarma para que se investigue el porqué de esa sobremortalidad en relación a lo esperado. Aquí está ocurriendo exactamente eso. Tenemos un promedio. Empecemos por las muertes totales. Las muertes totales nos están indicando que en los últimos tres años, 2017, 2018 y 2019, el promedio de muertes por días totales son 60 y tantos, 65, 63, y muy estable, es muy estable y muy consistente ese registro, que proviene de los certificados de defunción. Esa es la diferencia con el boletín epidemiológico o con el sistema que han montado para la información COVID. Entonces, hablando de las defunciones por certificados, entonces encontramos que en 111 días, entre el 11 de marzo y el 30 de junio, se nos eleva a 109 muertes por día. Es decir, de un promedio, de unas muertes esperadas, según la serie histórica, dividida por 1095 días que hay en los tres años del 17, al 19 esperaríamos 65.3 muertes por día, en el total de muertes. Y esto nos está registrando 109, es decir, hay una sobremortalidad de 45. 45 muertes por día, en exceso según lo esperado. Eso es alarma. Eso es una situación. Precisamente, en Europa, todos los países europeos, tienen el sistema de monitoreo de la mortalidad, que se monta sobre la metodología de análisis de la sobremortalidad, del exceso de mortalidad. Entonces, nos fuimos, afortunadamente, los datos que nos dieron esta vez, que no sucedió en otras ocasiones, como el 15 de mayo, que también vimos una sobremortalidad, con un dato del 1 de enero al 15 de mayo, pero no teníamos las causas de esas muertes. Esta oportunidad sí tuvimos las casas. Nos dieron las cifras entre el 11 de marzo y el 31 de 12 causas de muerte. Entonces, hemos hecho el análisis de la sobremortalidad por cada una de esas causas. Y cada una de esas causas es consistente. Lo primero que quiero señalar es que es una información consistente. Si uno observa, en medio de una epidemia, uno siempre se va a buscar a las enfermedades supuestamente asociadas, o que podrían explicarlo por la pandemia. Pero nosotros nos fuimos primero a las que supuestamente no están asociadas, a los tumores, por ejemplo. Y es evidente que los tumores tienen en los cuatro años el mismo promedio de muertes por día. 7.3, 7.5, 7.4. Y en el año 2020, en los 111 días reportados, es exactamente el mismo promedio. Lo mismo ocurre con los accidentes vehiculares. Lo mismo sucede con otro tipo de enfermedades que nos está diciendo que es consistente esta información. Pero cuando nos vamos ya a las comorbilidades que el mismo Ministerio de Salud nos repite semana a semana, después de que nos dicen, esta semana hubo tantos fallecidos, y enseguida de inmediato dicen, y hubo otros fallecimientos, atribuibles a hipertensión, diabetes, problemas renales, infarto de miocardio. Cuando nos vamos a eso, comparando y haciendo el análisis de la sobremortalidad, es realmente alarmante. ¿Cuál es la comparación específicamente en el caso de la neumonía? La neumonía, de ser la novena causa de muertes durante los tres años anteriores, pasa a ser la principal causa de muerte en el 2020. Y con una distancia bien grande, de 1.5 muertes por día, que registró la neumonía en los 1095 días de los tres años anteriores, salta a 21.7 muertes por día. Es decir, estamos 15 veces, multiplicando por 15 veces la mortalidad. Es decir, hay una sobremortalidad más o menos de 19 muertos por día. Y si arrancamos de 1.5, que es decir, no alcanzan a ser dos muertos por día en los tres años anteriores, es decir, la sobremortalidad es sumamente alarmante. ¿Se puede relacionar esa causa con la crisis sanitaria relacionada con el COVID-19? ¿O habría acaso alguna otra causa? No, esto solamente puede ser explicado hoy, porque lo mismo sucede con el infarto. La sobremortalidad es menor, pero es altísima y alarmante. Con la diabetes, son cuatro razones que nos están explicando más del 60% de la sobremortalidad en exceso en la muerte general. Cuatro razones nada más. Esta señalada. Y claro, esto tiene solo dos explicaciones. Hay una enfermedad diferente que ha causado esa sobremortalidad. O el sistema de salud perdió toda su accesibilidad y calidad de atención y se elevó la mortalidad así, porque nadie atendió o porque nadie atendió esos casos, o porque quien lo atendió, lo atendió con mala calidad. Y esta segunda opción no creo que sea la que nos está explicando. Lo que nos está explicando eso es que toda esa sobremortalidad habría que clasificarla como muerte sospechosa atribuible a COVID-19. Doctor, cuando usted suma todos esos fallecidos en enfermedades a las que le atribuye una sobremortalidad por neumonía, por infarto y por otras causas, estamos hablando de cuántos seres humanos y cómo se compara con los 108 fallecidos por COVID-19, que dice el Ministerio de Salud. Aquí la situación se pone muy delicada y tenemos que decirlo y no estamos tratando de generar ni pánico ni nada. Esto es lo que sucedió entre el 11 de marzo y de junio. Incluso me atrevo a decir que sucedió entre la segunda mitad de mayo y la primera mitad de junio. Son, por las cuatro causas que te anoté, hipertensión, diabetes, infarto y neumonía, son 4,429 muertes de sobreexceso. Es decir, que son atribuibles o sospechosamente atribuibles a COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, a estas muertes debieron haberle hecho las pruebas antes de su muerte o después de su muerte para poder confirmar qué caso, y este es el verdadero comportamiento de la epidemia. Nosotros vimos situaciones muy difíciles, muy dolorosas en ese periodo. Esto casi que duplica las mismas cifras que están diciendo, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano. Entonces, es alarmante. Nosotros no podemos asegurar que efectivamente estos son casos de COVID-19. Lo único que podemos decir es que son muertes sospechosas atribuibles a COVID-19. Y en medio de una pandemia, cualquier epidemiólogo del planeta señalaría estos casos como el curso principal que ha tenido la epidemia en términos del registro de la causa de muerte. La Organización Panamericana de la Salud ha dicho oficialmente que duda sobre la veracidad y confiabilidad de los datos oficiales que ha proporcionado el Ministerio de Salud. También han dicho que han solicitado venir a Nicaragua para hacer su propia, digamos, investigación. Han demandado que se presenten los resultados de las pruebas y la dimensión que tienen las pruebas que se han hecho en Nicaragua. Y por el otro lado, han concluido que tienen que recurrir a fuentes no oficiales para conocer lo que está ocurriendo en Nicaragua. ¿Esos datos que usted está presentando, basados en información oficial de las autoridades, deberían ser parte de ese análisis? Pues ojalá que sí, pero ojalá yo sí esperaría. Nosotros hicimos un llamado a principio, en la primera semana de junio, tal vez, si ustedes se acuerdan, presentamos y divulgamos en público el inicio del crecimiento acelerado de la letalidad visto en el boletín epidemiológico del Ministerio. Entre la semana 15 y la semana 18, se nos multiplicó por dos la letalidad. Es decir, pasó de un promedio de tres muertos por mil casos a seis muertos. En eso, la respuesta que tuvimos fue la suspensión del boletín epidemiológico en la web del Ministerio de Salud. Publicaron tres nuevos boletines, hicimos el mismo análisis y hoy por hoy tenemos que a la semana 21 ya no es seis por mil, es 18 por mil la letalidad. Es decir, el mismo boletín está alarmando, está llamando a todo el mundo que esto hay que analizar, que hay que cambiar la estrategia de trabajo, que hay que examinar lo que está pasando. Hicimos ese llamado a inicios de junio, nosotros publicamos eso. Hoy tenemos ocho semanas de retraso de la publicación del boletín epidemiológico, pero tuvimos acceso, afortunadamente hemos tenido acceso. ¿Y qué mejora? Ha tenido esta sobremortalidad, la estamos haciendo sobre datos del Cinevi. Y eso que lo tengan al día nos parece extraordinario, muy bueno. Pero este es otro llamado de atención. Es un llamado de atención para reflexionar, para dialogar. Hay que examinar qué es lo que estamos haciendo. Aprovechemos que ahorita estamos en meseta, porque lo que estamos viendo es que la epidemia, esta mesetica de la curva nacional no está sucediendo lo mismo en los municipios periféricos. Se está cocinando un nuevo repunte. Aprovechemos para dialogar, para examinar qué ajustes podemos hacer en las estrategias de trabajo comunitario para la prevención desde la población y de trabajo en el sistema de salud, sobre todo para reorientar las pruebas diagnósticas dirigidas al control epidemiológico, al corte de la cadena de transmisión. ¿Qué recomendación le haría usted a los padres de familia? La reacción natural de muchos el día de ayer ha sido, algunos dicen que están probando con el sistema escolar, otros se han quedado en casa. Se calcula que más o menos la mitad de los niños asistieron a clase el día de ayer. Pero bueno, es una orden del Ministerio de Salud y los padres de familia tienen que tomar su propia decisión. Hoy en mayo o junio asustó a la gente y se dieron cuenta que esto no era un juego, que era una epidemia en serio y la gente empezó a hacer más distanciamiento, quedarse más en casa y sobre todo el uso de la mascarilla, que empezó hasta en las instituciones públicas a usar mascarilla. Eso explica mucho, incluso, la reducción de los cultos evangélicos, porque en los cultos evangélicos todo culto religioso es muy propenso al contagio por la cercanía y porque se canta. Y en el caso del culto evangélico es mucho más porque es diario el culto. Y además de esos templos pequeños, la gente está muy cerca la una de la otra. Y hoy están diciendo los pastores evangélicos que van a volver al culto presencial diario. Si entra el sistema educativo, entonces vamos a tener un montón de factores. Eso satura no solamente el contagio en las escuelas mismas, sino en el sistema de transporte público. Estamos ya viendo otra vez los buses llenos y eso es un foco de contagio muy potente. Por favor, al sistema educativo, vean qué alternativas hay a la educación presencial. Padres de familia, valoren el riesgo de llevar sus hijos a la escuela. Esas son las recomendaciones del doctor Carlos Hernández, salubrista a los padres de familia y a la población en general. ¡Gracias!